Música Dulce jazmín, jardín tropical, belleza sin fin, risa angelical Preciosa mujer, mi bella nariz, tus ojos tan lindos de bello matiz Nunca pensé dejarte de amar, porque eres la flor del bello jardín, jardín tropical Que me enamoró y luego partió sin decirme adiós No dejaré de pensar en ti, aunque mi vida se apague No dejaré de pensar en ti, vuelve pronto, bella del jardín Música Y mi amor febril, metida en mi alma, oh luna de abril No dejaré de pensar en ti, aunque mi vida se apague No dejaré de pensar en ti, vuelve pronto, bella del jardín Preciosa mujer, mi bella nariz, risa angelical, belleza sin fin, alborada fiel Y mi amor febril, tu eres mi flor del bello jardín Mi dulce jazmín, que me enamoró Risa angelical, preciosa mujer Mi bella nariz, belleza sin fin, mi amor febril Risa angelical, preciosa mujer, 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 mi amor febril